He oído tu palabra Y me vino un gran temor Que este pueblo necesita Que nos adive Señor Haga conocer tu obra En tiempos de aflicción No te aires con tu pueblo Perdónanos Señor Pues nos hemos enfriado Descuidamos la oración El pecado ha entrado Oh despiértanos Señor Aviva tu obra Aviva tu obra En medio de los tiempos Y hazla conocer Aviva tu obra Señor Aviva tu obra En medio de los tiempos Y hazla conocer En medio de los tiempos En medio de los tiempos En medio de los tiempos Y hazla conocer Y mi nombre invocare Si buscaré de mi rostro Y volviera la oración Y volviera la oración Yo dispuesto iré Perdonando sus pecados En medio de los tiempos A la tierra sanaré A la tierra sanaré Y victoria les daré Y victoria les daré Aviva tu obra Aviva tu obra Aviva tu obra En medio de los tiempos Y hazla conocer Aviva tu obra Aviva tu obra Señor Aviva tu obra En medio de los tiempos Y hazla conocer Aviva tu obra Aviva tu obra Aviva tu obra En medio de los tiempos Y hazla conocer Aviva tu obra Aviva tu obra Aviva tu obra